El portero italiano Gianluigi Buffon deja la Juventus de Durin después de 17 años. Lo que no está claro es si será una retirada definitiva o continuará en activo. Ha dicho que va a reflexionar unos días y la semana que viene tomará una decisión. Buffon se va con dos nuevos títulos en la Serie A y en la Copa de Italia. Se despedirá el sábado que viene, como ha destacado, en rueda de prensa. El sábado jugaré mi último partido con la Juventus. Creo que es la mejor manera de concluir esta gran e increíble aventura. De finalizar con otras dos victorias, que sin duda son muy importantes para mí. Ha ganado 19 títulos, 8 ligas y las 7 últimas de forma consecutiva. Algunas fuentes aseguran que ha recibido ofertas de clubes como el Liverpool o el Real Madrid, entre otros.